En una emotiva tarde de domingo, el Cucuta Deportivo volvió a actuar después de varios meses sin jugar, esta vez ante la provincia Fútbol Club en un partido amistoso, en el estadio Pedro León Estupiñán de Chinacotac. Los rojinegros dirigidos por David Suárez superaron 3-0 al elenco local, antiguamente conocido como selección Chinacota, gracias a un autobol de Sadi Carrero, un tanto de Brainer García y otro más de Jefferson Contreras. Ante cerca de 2.000 seguidores, los motilones brindaron un digno espectáculo que enciende aún más la esperanza de volver a ver el equipo en el profesionalismo colombiano. Este plantel de futbolistas recibió en los últimos días el aval para jugar como Cucuta Deportivo por parte del gerente liquidador Arturo Acosta Villaveces. El grupo venía entrenando desde la primera semana de abril en una iniciativa de Brainer y Suárez con el fin de reactivar a los jugadores que se encontraban sin contrato en la ciudad y a los juveniles que venían en proceso con elenco de 96 años de historia antes de iniciar toda la crisis. El onceno motilón estaba conformado por Por su parte el conjunto chitarero saltó a la cancha con Alex Berrero, Edwin Gamboa, Alexis Gamboa, Carlos León, Diego Jauregui, Enri Zapata Saldi Carrero, Johan Arenas, Juan Pablo León, Luis Muñoz y Farnay Carrero. Un buen espectáculo que en lo deportivo, fue un encuentro que inició con las revoluciones altas a tal punto de que en el primer tiempo resultaron expulsados Daniel Quimpero en el Cúcuta a los 35 minutos del primer tiempo y Carlos León en la provincia a los 40 minutos también del primer tiempo. Rubén Vera, el central del compromiso, impuso justicia a pesar de ser un encuentro amistoso cargado de reclamo. Con el fin de no desequilibrar el partido, dejó que los dos equipos ingresaran a otros jugadores para que continuaran con 11. Por el motilón ingresó Brian Díaz y por el local, Jesús León. Saldi Carrero abrió el marcador anotando en su propia puerta luego de una pelota peleada con García en el juego aéreo, cerca al minuto 25. El histórico capitán del Cúcuta, Brainer García, campeón de ascenso en 2005 y 2018, campeón de primera en 2006 y participe de las Libertadores 2007 y 2008, anotó el segundo tanto por la vía aérea tras un cabezazo al palo izquierdo del arco de Guerrero. Estamos muy contentos. Esperamos que este sea el punto de partida para seguir avanzando. Queremos seguir dando alegrías a la hinchada, afirmó García, capitán del conjunto motilón. Para la segunda parte, la rotación se hizo presente en el Cúcuta dándole minutos a Jolángulo, Luis Castro, Camilo Fernández, Richard González, Julián Hernández, Freddy Escamilla y Jefferson Contreras. Fue Contreras, quien estuvo en Croacia con el HNK Sibenik, el autor del último tanto del único campeón del oriente colombiano, al minuto 70 tras rematar con pierna izquierda a la altura del punto penal. Por el equipo de Chinacota se destacó la actuación del jugador Johan Peluca Arenas, quien el semestre pasado jugó con Boyacá Chico y el año pasado con el Cúcuta Deportivo. Como particularidad, en el Cúcuta actuó el defensor central hondureño Leonardo Juárez. Tenemos mucha fe en el proyecto para regresar al fútbol profesional. Tuvimos jugadores con gran partido, esperamos que en este proyecto sean redimidos los jóvenes, declaró el director técnico David Suárez luego de terminar el partido. Tras el espectáculo brindado en Chinacota, hay interés de llevar el equipo a otras municipalidades del departamento puntualmente a Pamplona y Ocaña. Cúcuta no jugaba desde el 6 de noviembre de 2020, cuando cayó 2-1 ante Río Negro en la Liga Profesional. Cúcuta no jugaba desde el 5 de noviembre de 2020, cuando cayó 2-1 ante Río Negro en la Liga Profesional. Cúcuta no jugaba desde el 5 de noviembre de 2020, cuando cayó 2-1 ante Río Negro en la Liga Profesional. Cúcuta no jugaba desde el 5 de noviembre de 2020, cuando cayó 2-1 ante Río Negro en la Liga Profesional.